Yo creo que las mujeres hemos sufrido un retroceso porque salvo en las listas de precandidatos a diputados y diputadas provinciales donde es obligatoria la ley de paridad de género, en el resto de las candidaturas sigue habiendo una primacía de los hombres al momento de ser postulados para cargos electivos. Tanto en las fórmulas gubernamentales como en las candidaturas, por ejemplo, a las diputaciones nacionales, las senadorías, las intendencias y fíjense ustedes que, por ejemplo, nosotros en la provincia de Catamarca, en la elección del año 2021, las mujeres encabezamos las listas de senadores nacionales y de diputados nacionales. En esta instancia electoral que se avecina, las listas de diputados nacionales, en todos los casos, o prácticamente en todos los casos, hablando de todas las alianzas electorales o fuerzas políticas que van a participar en la elección, las encabezan los hombres. La fórmula gubernamental, la mayoría de las fórmulas sometidas a consideración de la ciudadanía son integradas por hombres y esto creemos que es un retroceso en cuanto a que la cuestión de género viene siendo puesta en debate y ha sido trabajada en todos los ámbitos, no solamente acá en la capital, sino en cada rincón de la provincia, porque la verdad que anhelamos una democracia paritaria, porque si la democracia desconoce al 51% de la población, estamos ante una democracia que es absolutamente incompleta. Doctora, pareciera ser que cuando cada vez que se aprueban una de estas leyes, las mujeres van recuperando sus derechos, pero bueno, pareciera ser que los hombres, de alguna manera, buscan la forma de evitar la participación de la mujer. En este sentido digo, ¿habrá que avanzar o reajustar la ley? Mire, estamos analizando la posibilidad de avanzar con una propuesta paritaria, también para los cargos del Ejecutivo, tanto en las intendencias como en la fórmula gubernamental. Creemos que es una alternativa que la tenemos que analizar, trabajar y ver cómo hacemos, porque evidentemente las estructuras partidarias de los partidos políticos son predominantemente patriarcales y machistas, y si no forzamos de algún modo con una obligatoriedad legislativa, vamos a continuar las mujeres, sobre todo las de las nuevas generaciones, van a tener que transitar un camino muy duro, que transitamos las que somos de mayor edad, y que nosotros creemos que las jóvenes tienen, les tienen, les tenemos que allanar el camino para que puedan llegar en condiciones de igualdad. Igualdad que hoy, lamentablemente, no existe, todavía no la hemos alcanzado a la igualdad real, si bien tenemos la igualdad formal, que es la que determina la Constitución, pero esa estructura patriarcal y machista está intacta, está vigente, y todavía tenemos que derrumbarla. Y para eso tenemos que trabajar legislativamente. Doctora, usted como mujer fuerte dentro de la Cámara, Presidenta de la Cámara justamente, no renueva en estas próximas elecciones su lugar dentro de la Cámara de Diputados. ¿Esto cree que tiene que ver, le pregunto, con una decisión propia, personal, o con alguna cuestión política que ha influido en los últimos tiempos, por ejemplo, la cuestión del jury al fiscal Laureano Palacios? Mire, yo creo que la Cámara, en lo personal, yo no podía continuar, porque este es mi tercer mandato, el que estoy finalizando, y soy una convencida que hacía falta una renovación. Hace falta nuevas voces, nuevas miradas. Por lo tanto, creo que es saludable que la Cámara de Diputados renueve sus figuras. Sí entiendo que la cuestión del jurado de enjuiciamiento ha tenido un impacto importante en las posibilidades de continuar en política desde el ejercicio de alguna otra representación. De todos modos, yo vuelvo a insistir, yo estoy tranquila, porque creo que los ataques por la cuestión del veredicto en el jury del fiscal Palacio fueron direccionados en contra de mi persona. Y la pregunta que hoy debemos hacernos es si lo direccionaron, ¿por qué? Si no fui la única que votó en el mismo sentido, hubo cuatro votos en el mismo sentido, y sin embargo, la que fue atacada, vilipendiada, injuriada, ha sido mi persona. Entonces, evidentemente, han perseguido un objetivo que iba mucho más allá del propio veredicto del fiscal Palacio. Y cabe preguntarnos si ese objetivo no era disciplinar al conjunto de las mujeres a través de mi persona, imponer algún tipo de castigo porque soy mujer, porque soy feminista y porque no estoy acostumbrada a callarme ni voy a callarme más.